Hola familia, como recordareis de la semana pasada, el intento con el sistema de pulido de madera con la varilla roscada no funcionó, así que este descartado, pero como ya me vais conociendo, está claro que no me iba a dar por vencido y entre mi propia idea y las muchísimas sugerencias, que por cierto muchísimas gracias habéis tenido muchos de vosotros, he conseguido sacar el sistema y funciona perfecto y esta vez si, ya está testeado, aquí no hay tutia, así que vamos a, os voy a enseñar lo que he hecho, es muy sencillo, modular, sirve para cuencos grandes, para cuencos pequeños, o sea estoy feliz y contento porque finalmente he sacado lo que necesitaba para poder ponerme a pulir lo que yo quiero, así que vamos a acercarnos un poco a la mesa, os voy a mostrar lo que se necesita para hacerlo y vamos a ver como se monta y como funciona, veréis que funciona fantástico. Bueno, lo que tenemos aquí son los discos que ya teníamos, me fui a una ferretería, que en este caso claro, me fui aquí a Home Depot que son de esas grandes, tipo Leroy y Merlin y tal, vale, entonces estos son, se llaman niples, son para instalaciones eléctricas, también los hay en fontanería de galvanizado igual, vale, entonces los hay en diferentes medidas como podéis ver, traje también unos acoples que sirven para empatar dos piezas, como veis, vale, venden unas arandelas tuercas de seguridad que vienen con unos dientecitos, así que van a ser perfectas para lo que queremos y con esto es tan fácil como poner una arandela de seguridad, evidentemente lo he buscado de la medida del agujero que son 25 milímetros, así que solo lo metemos y ahora en el otro lado colocamos la otra tuerca de seguridad, se aprieta bien fuerte, le ponemos el ajuste por un lado y otro ajuste por el otro lado y de esta manera tenemos montada nuestra pieza, hasta aquí el otro, vamos a montarlo, así, eso es, se aprieta bien y tenemos nuestro disco montado, ahora en el torno vamos a ver qué utilidad le podemos dar con todo esto, vale, venga, vamos allá, bueno, vamos a ver, de la manera que yo lo monto, montamos el más largo, este tiene 5 pulgadas, son 12 centímetros y medio, vale, lo monto y lo aprieto bien y está centrado, vale, el plato lo centra, vale, o casi centrado, bien, podemos hacer lo siguiente, podemos montar uno solo, si necesitamos, tenemos un bol grande, montamos una rueda y la apretamos y tenemos una rueda, vale, de manera que con un cuenco grande tenemos espacio para maniobrar, bien, no tiene mayor historia, claro, si la pieza no es tan grande podemos añadirle los siguientes ruedas y tendremos las tres ruedas montadas y en el tercero podemos hacer dos cosas, podemos alargar la contrapunta o montar un trozo más pequeño, que es lo que yo tengo aquí, lo apretamos todos bien, que encajen perfectamente y hacemos que la contrapunta sujete el tubo final, le damos un poquito de presión para que se quede en su sitio y tenemos nuestro sistema funcionando ok ahora solo falta ir haciendo las pesitas y vamos a ver que tal va de velocidad, vamos a hacerle una pruebita a ver si aguanta de hecho al aumentar la velocidad ahora mismo está funcionando a 1400 revoluciones los sistemas que se compran en la tienda no recomiendan que vayan más allá de 1600 a 1700 porque lo que no queréis es quemar la pieza, vale? así que está funcionando a más o menos vamos a ponerlo a ahí está, 1700 revoluciones claro, ahora sí que es verdad que con la mano ya es un problema, vale? y si está bien apretado, vale? esto no va a ninguna parte realmente lo he montado sin tan siquiera, solo apretando la mano esto supongo que entenderéis que a la hora de montarlo lo suyo es apretarlo siquiera con una llave, no con un alicate pero en fin, lo que yo considero es que la prueba esta vez sí funciona, vale? por otra parte, este primer disco que veis que tiene los hilos, se lo he abierto, vale? porque no quiero que sea tan agresivo, entonces he cortado unos pocos los hilos y conforme vaya, en cuanto que me ponga a trabajar con las primeras piezas se va a ir, ellos solo se van a ir abriendo porque los hilos ya están sueltos de manera que no sea tan agresivo para la madera porque estos discos, primeramente están enfocados para pulir metales suaves y demás pero hacen su trabajo perfectamente, así que esta vez sí, objetivo conseguido bueno familia, esta vez sí estoy contento nuestro sistema de pulido, vale? sistema modular por si acaso no teníamos suficiente con una cosa, pues ya sabéis, ya habéis visto podemos poner una rueda, dos ruedas, tres ruedas, como grama la verdad que estoy bien contento con él porque me va a facilitar, a ver, lo necesitaba, como he dicho ya hablaremos más adelante de ese acabado que se utiliza este sistema y estaba un poco frustrado con el anterior fracaso, vale? en este caso ya lo hemos sacado ahora sí estoy contento, realmente no ha costado muy caro porque como decía, costaron no llegaron a 14 dólares los discos cada set es cierto que tengo dos juegos que son 28 dólares y en cuestión de estos tubos y acoples y demás me he gastado pues no he llegado a 20 dólares, con lo cual no he llegado a 50 digamos que me he quedado por debajo de 50 dólares lo cual es un precio más que aceptable y aparte que era una cuestión de amor propio las cosas como son entonces, en fin quedo contento con él, espero que os haya gustado estos son todos los que podéis encontrar fácilmente porque estos sí que los hay en todos sitios no es caro o relativamente y es muy útil, vale? como digo siempre no olvidéis suscribiros si queréis echar una mano en el canal más abajo tenéis el enlace y aquí en la esquinita os dejo el enlace de de Patreon pues eso, cualquier duda, comentario, sugerencia me lo dejáis más abajo y si os ha gustado, pulsar me gusta que eso siempre ayuda nos vemos el viernes familia venga, hasta pronto con un saludo con un saludo un saludo con un saludo Gracias.